Imagínense nada más cómo andan de calientes en la oposición, amigos, ahí con Aristegui Noticias publicaban todo lo que Barlet intentó hacer en la CFE, no le salió Reyes Orona, decía. Pues obviamente parte de la nota dice que para el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona, esta compra de las trece plantas de Iberdrola por parte del gobierno federal se debe a que todos los planes que intentó Manuel Barlet para la Comisión Federal de Electricidad fracasaron, dicen que son todo, todo esto es parte de un fracaso, amigos, mire, todo lo que Barlet intentó hacer en la CFE no le sale, es prácticamente un fracaso, incluso Vicente Fox también ya anda ahí, dice que esta compra de las trece plantas a Iberdrola, pues simplemente dice es una chamaqueada a Manuel Barlet, mire, el expresidente de México también se refirió a Manuel Barlet por una chamaqueada y es que Vicente Fox, amigos, dice que esto es una verdadera perplejada, ya saben cómo le prestan el Twitter a Vicente Fox y se suelta, mire, Fox critica la nacionalización de López Obrador, el expresidente Vicente Fox criticó que comprar trece plantas a Iberdrola no es una nacionalización, es una soberana enejada, decir que ahora hay más electricidad para el pueblo es otra soberana tontería con las mismas plantas y la misma producción, por qué engañar, por qué mentir, escribió Vicente Fox a través de sus redes sociales, verdad, estaba muy enojado, mire, comprar trece plantas, esta es la cuenta oficial de Vicente Fox, comprar trece plantas a Iberdrola no es una nacionalización, decir que ahora hay más electricidad para el pueblo de México es otra soberana tortelejada con las mismas plantas y la misma producción, por qué engañar, por qué mentir, decía vaya chamaqueada que le diste a López y a Barlet, los agarraste de pechito, decía Fox, verdad, pues dicen hasta el Universal, mire, Iberdrola, Rogelio pierde y Barlet pues acaba con todo, dice el Chayo Versal, andan desatados, amigos, amigas, en esta noticia que pues obviamente daba el presidente Andrés Manuel López Obrador, verdad, en el que claramente pues decía, oye, pues de qué se trata, verdad, nosotros estamos aquí chambeando, mire, esto dijo el presidente, ay perdón, esto dijo el presidente, me quité pantalla para que no interrumpir ahí el estornudo, pero ay disculpen amigos, ay disculpen, mire, y lo dijo fuerte y claro, me dijeron, me dijeron populista en esta reunión, nos confrontamos, pero miren, dialogamos y ahí está, verdad, que le dijo en su cara el vato, es que usted es muy populista, dijo el presidente López Obrador en esta conferencia de prensa. Además, como siempre hemos dicho, tenemos dos formas pues de pensar y de actuar y nosotros sí queremos que se fortalezca esta empresa pública, ¿qué es una empresa pública? es una empresa del pueblo. Y se lo dije al director, presidente del consejo de Iberdrola, porque además se portaron bien y hablamos, tuvimos diferencias fuertes con él. Muy fuertes. Primero porque es una ofensa que una empresa se lleve a un presidente de México a trabajar como empleado, haya sido como haya sido presidente. O sea, es una burla, eso se lo dije. No, me contestó de que yo era un populista. ¿Desde cuándo se hicieron las negociaciones, presidente? Nos confrontamos y tuvimos diferencias, pero miren la importancia del diálogo. Y cuando está de por medio el interés general, dijimos, esta es una opción, les agrego otra cosa, les añado otra cosa. Nosotros de todas maneras íbamos a buscar tener más del 50 al fin del gobierno. Ahí está. O sea, tomamos, se la Pérez Prado, se nos iban a poder salir con la suya, dice el presidente López Obrador. Obviamente ya en esta oposición andan muy encabritados, ¿no? Decía revista Polemón, los de Iberdrola hasta contrataron a Calderón, ¿verdad? Calderón les entregó, le entregó hasta donde pudo el sistema eléctrico nacional a Iberdrola. Hoy el gobierno anuncia que va a comprar 13 plantas eléctricas y este video, le he llamado el video prohibido porque es cuando ¡pum! los puso en jaque a todos los panieguados. Aquí en este histórico salón de punta, en un día que yo puedo ser especial y hasta histórico. Nos acompaña Ignacio Sánchez Galán, que es el presidente global de Iberdrola. Es una empresa dedicada a la industria eléctrica. Nos acompaña también Enrique Alba, que es el gerente de Iberdrola en México. Ahí estaban pues prácticamente haciendo el anuncio. Finalmente se daba a conocer este histórico movimiento. AMLO nacionaliza la electricidad y la compra de 13 plantas a Iberdrola. Ya como lo vimos, están muy molestos todos los Chayo Towers porque pues se compró. AMLO explica que con la compra de estas 13 plantas de México, Iberdrola, la producción de electricidad de la CFE pasa de 39% al 55%. Amigos, una operación significó 120 mil millones de pesos, que es 0.4% del PIB. Nada. ¿Por qué? Pues obviamente hay finanzas públicas fuertes, decía el presidente López Obrador, y por eso se están haciendo estos movimientos históricos, aunque esto pues no le guste para nada a la oposición, incluso la misma jefa de gobierno decía este es un momento histórico, también daba su sentir, expresaba ahí pues obviamente también el gusto por este movimiento, repito, histórico. Hoy es 4 de abril del 2023 y voy regresando en este momento de la oficina hacia la casa y acabo de escuchar el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo había leído hace unas horas, pero en este momento lo acabo de escuchar completo. Y estoy emocionada porque es un día histórico para la nación y es un día histórico para el pueblo de México. El presidente López Obrador acaba de anunciar la compra por acuerdo, por consenso, por diálogo a la empresa Iberdrola. Pues como se haya dado, ¿no? Al final del día, digo, ya se hizo la machaca y ahí están aventando. Ahora sí que espuma, ya sabe por dónde cada uno de estos que en fa, o sea, en fa, así, más rápidos que la velocidad de la luz, se pusieron a sacar notas que una novatada para Manuel Barlet, que un golpe bajo, que no sirvió en la CFE y tuvo que entrar Andrés Manuel López Obrador al rescate y bla, bla, bla. Estos discursos baratos que sabemos se avientan en nado sincronizado y en el que obviamente pues buscan sacar, pues, cómo desviar la atención de las cosas chidas que se están haciendo en el país, ¿no? En la misma cuenta oficial del gobierno decía el presidente logra la nueva nacionalización. Avanzamos hacia la soberanía energética con esta compra de 13 plantas de Iberdrola. CFE se convierte en empresa mayoritaria, pasando de 39.55 en generación de energía en el país, que también ya hay varios lados, ¿eh? Donde ya la red de CFE ha funcionado y está sirviendo para esto de internet para todos, en el que obviamente pues están conectando a más bandita y cada vez pues más personas tienen acceso a través de los medios digitales a esta manera de poder conectar con el resto del país y pues qué interesante, cómo se vienen haciendo las cosas, pero pues obviamente sabemos que la naturaleza es que estos detractores pues siempre van a estar haciendo ahí la lucha de poder sacar de contexto toda la situación positiva y productiva para el país. No hay que dejar de lado que también se está construyendo esta mega planta impresionante. Corríjanme si creo que es en Sonora, si no corríjanme. Este parque importante generador de electricidad, ¿no? Pues ahí la información, amigos, amigas, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Sin más que decir, los dejo para que vayan en este momento a regalarme su comentario, comparte este video. Gracias, como siempre, por apoyar a las voces independientes a través de las distintas plataformas. Como siempre, un gusto enorme poder acompañarles y llevarles la información desde cada una de las trincheras. Soy Polo Puga, cuídenseme mucho. Si el creador no dispone de otra cosa, nos vemos en un siguiente video. Adiós.